¡Vecina, por Dios! ¿Pero esa lavadora no me deja dormir con ese cándalo? ¡Ay, vecina! La verdad es que esta lavadora me tiene loca. Ya no sé qué hacer con tanto problema. ¡Claro que sí, vecina! Lo que usted necesita es una lavadora de alta capacidad, como la que yo compré en De Todos Nuevos y Usados, donde pasito céspedes. ¡Y es verdad! ¿Y qué tal le ha salido? ¡Buenísima! Tiene capacidad para 60 libros de ropa. Lava mis colchas de camas sin problema. Puedo meter hasta 40 pantalones jean. Y lo mejor de todo, deja la ropa bien exprimida y lista para colgar. Pues ahora mismo me voy para De Todos Nuevos y Usados. Ya no aguanto más esta vieja lavadora. De Todos Nuevos y Usados de Pasitos Céspedes, donde encuentras el electrodoméstico que se adapta a tus necesidades. Calle Duarte, Esquina México, Sector el 90.